Para decenas de personas que viven en situación de calle y que buscan en los portales del centro de San Salvador un hogar donde dormir, tuvieron una noche diferente a las demás. Y es que familias llegaron para entregarles alimentos y algo caliente para tomar debido a las bajas temperaturas. Para dar gracias a Dios por este año que nos ha traído bastante bendición a mi familia, ¿verdad? Y entonces yo con ella nos pusimos de acuerdo y unos vecinos de mi pasaje, ¿verdad? Para traerles un poquito de comidita a la gente sin hogar, ¿verdad? Empezamos aquí en el Parque Libertad por el hecho de que sé que aquí se concentra bastante gente así, ¿verdad? Déjeme decirle que me siento muy bendecido en primer lugar con mi Padre Celestial porque de él es la bendición que nos manda tanto el alimento espiritual como el material y pues nos sentimos agradecidos también y bendiciones para todas las personas que colaboran económicamente para hacer posible esta ayuda que ustedes traen para acá. En esta época es cuando muchos aprovechan a compartir con los más necesitados en agradecimiento por un año más que culmina. Bueno, es agradecimiento, ¿verdad? Agradecimiento a Dios por todo lo que nos da, un poquito, regalar un poquito de lo que él nos da. Lo hacemos para este tiempo, ¿verdad? Que no tenemos dinero, pues, ¿verdad? Sino que hacemos un esfuerzo. Sin duda, esas acciones permitieron que las personas pudieran pasar un rato ameno. Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Marcela Rivera.